En el cachete. Allá, allá. Muy buenas noches, Panamá. ¿Cómo están todos ustedes? Es bueno estar de vuelta con ustedes acá. Con el que dicen y me comigan y todas estas cuestiones acá. Muchas noches. Marrequitos. Saludos a todos de casa. Hay varias cuestiones que tenemos que decirles a ustedes acá. Pero primero, como siempre, voy a saludar y enviarle un caluroso abrazo a esta bella flor que se encuentra acá. Amor. Besitos para ti. Qué bueno que estés de vuelta. Asumo que el presupuesto de ayer de tu viaje lo ahorraste. ¿Qué quiere decir que el próximo domingo te vas? Por lo alto, ¿no? Nada más me quedan dos cincuenta. Marquito, ¿qué pasó ese día? ¿No viajaste? Tengo dos cincuenta nada más. Ay, no. Bueno, eso alcanza para algo. Vamos a ver si el tercer piso es un préstamo de todos los que han vendido. Estoy viendo que tienen una buena relación con el accionista y los números. Siempre lo hemos tenido. Venga, tercer piso. Ella se ha alejado, es otra cosa. ¿Qué? Ella se ha alejado, es otra cosa. ¿Ah, se alejó? Se nos abandonó prácticamente. Pero ahora que hay que repartir la platita, ahora sí se acerca. Mira tú. Pero acá tú. ¿Cómo? Tú, 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 tú. Ajo. Tú, tú, tú. Ajo. Tú, tú, tú. Tan, 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 tan. Contento. Bien. Qué bueno. Qué bueno, muchachos. Bien. Porque, oye, muchachos, paparrurros. Ajá. Oye, todo el fin de semana, ¿cómo han estado de reunidos el equipo del Ministerio Público? A ver, ¿cómo matraquean la investigación de Odebrecht? Ajá. Buen. Sí, señor. Porque como va la cosa, no quedará más remedio que meter a los ñames de lleno en una buena junta de embarre. Mira tú. Eso. Ajo, te lo embarraron. Así o más. En donde parece que, como va la cosa, tendrán que sacrificar por lo menos un pez gordo del ñamenismo. Ahí está. ¿Eso qué es? Gordo. Un pez gordo. Un pez gordo, gordo, gordo. Qué bárbaro. Un pez gordo. Tranquilo, Adrián, no te metas en esto. Tú, quédate tranquilo. Pero bueno, los manes van a tener que meter un pez gordo lo antes posible, para que sepan. Bueno, eso o sacar la manzana azul para romper el juego, el tablero y hasta la mesa. Porque lo que viene después para el gobierno es un desprestigio peor que el de Genaro. Hombre, Genaro. Bonita foto, Genaro. Esa no, la que publicaron todo el mundo. Bellos. Bueno, imagínate que, hablando de desprestigio. Paparrurro. Ajá, ajá. Oye, el nuevo invento ese a lo interno del PRD. Dice que es regar el rumor. Ajá. Dice que Zulay es a lo bajo bajo. Ajá. ¿Qué le acuerda? ¿Qué es eso? Bajo. Bajo, bajo. Sobatitos bajos. Bien, bien. Te saca a esa clarita. Clarita. Inizamos la semana clarito. Déjeme a la muchacha tranquila. Eso es lo que puede. Oye, dice que regando a lo bajo bajo, que la candidata del gobierno es Zulay. Ajá. Del gobierno. Zulay Rodríguez. Esos inventos que... Oye, como si los candidatos en el gobierno allá no estuvieran claramente identificados. Por Dios. Dime tú. Vamos a tomarlo con calma. Allá arriba. Tomémoslo con calma. Claro. Con calma. Suerte que yo soy un tipo estudioso. Muy bien, mi amor. Excelente. Oye, pero espérate. Hablando del PRD, me comen ya. Se desparató. Se estrelló. Que el amigo cuarto de milla. Ah, rápida. Pero vamos con calma, les dije. Vamos con el regreso. Ajá. El amigo cuarto de milla. Ajá. Prepara un relanzamiento en enero, para que sepan. Directo. A ver si frena una caída libre que lleva desde, ustedes saben, hace algunos meses. ¿Qué caída? Esas caídas las hemos visto varias veces ya acá. Rufino se cayó una vez así. Oye, y este nombre, este nombrecito. Dicen que la amiga Farah, diva Urrutia, es la gallina tapada. Ah, mira. Ahí sí la hiciste tú y yo. Tapadita. Gallina tapada a magistrada de la corte. ¿Qué? ¿Cómo? A la corte. Ella lo niega. Sí. Ella lo niega, aduciendo que ella es ficha de mala y no de varela. Mira tú. Ok. Pero mi conmigo. Mi, 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 mi. Que ya hasta pidió su certificación para postularse. Qué barbaridad. Roberto, debes ubicarte a mi tamaño, no al tuyo. No puede ver, mi amor. Ya me duelen en las rodillas. Pero bueno, ya que estoy así, Adriancito, vamos a meterle una salsoncita ahí, hombre. Oye, efecto y todo. Sensacional. 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 Felipín tiene heladilla. Ah, 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 ah. Oh, no.